¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Levantá la cabeza! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¡Está votando! ¡Está votando! ¡Vamos! ¡Vamos acá todos! ¡Vamos a ver Diego! ¡Adiós! 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 ¡No te desampurados! ¡Vamos! 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 Entra y salí, dale Entra y salí Ahora salí Entra y salí Entra, pega y salí, dale Entra, pega y salí, dale Entra y salí Entra y salí Entra y salí, dale Entra y salí ¡Abajo, abajo, abajo! Ahí, dale, ahí. ¡Abajo, abajo! ¡Bien! ¡Abajo, abajo! ¡Bien! ¡Abajo, ahí está casado! ¡No tiene la oveja! ¡Gol! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Bien! 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 Andrea, empate!